Yo les quiero platicar que hace unos días se volvió viral el caso de Ernesto, un joven que fue humillado en redes sociales porque un medio de comunicación publicó fotos que le tomaron cuando fue a ver la película Barbie. En cuanto tuvo oportunidad, Ernesto grabó un mensaje y esto es parte de él. No era mi plan salir así y ser la burla de mucha gente que no me conoce. Me siento triste y me siento vulnerable. No me afectará tanto. Tengo yo la fortaleza de salir. Pero hoy en día, esta noche, yo me duermo tranquilo. Exijo respeto hacia mi persona como yo lo respeto a ustedes. Pues para compartirnos su punto de vista como psicólogo, nos acompaña el doctor Carlos Sánchez Muñoz. Bienvenido, Carlos. Qué gusto tenerte otra vez aquí. Muchas gracias, Gaby. Y qué gusto compartir con todos ustedes en este tema tan doloroso que a todo mundo nos ha impactado. Pero bueno, para empezar, ¿qué es la humillación? ¿Qué se siente cuando te humillan? Sí, son esos pensamientos, conductas, palabras, acciones. Cuando una persona quiere hacer sentir mal a alguien, descalificándolo, menospreciándolo, ridiculizándolo, haciendo cosas que van a dañar su integridad física, emocional y que siempre tiene un dolo detrás, el menospreciar a esa persona. Y lamentablemente la persona que experimenta eso va a tener muchísimas emociones, desde la tristeza, frustración, impotencia, enojo, y ese enojo y depresión le puede producir depresión. Y en algunos casos produce aislamiento social, ya no quieren salir. Y eso puede generar pensamientos de falta de esperanza hasta la pérdida de interés en vivir. Coque, bienvenido a esta mesa. Qué buen tema, ¿verdad? Bueno, para ponerte en contexto, este chavo fue a ver la película de Barbie, le tomaron fotos y le hicieron burla en las redes sociales. Y por eso él hace esta aclaración, ¿no? En estos tiempos te expones cualquier cosa, ¿no? Es más fácil que sea virar algo malo que algo bueno. Pero la humillación es muy fuerte, pero es insoportable cuando es masiva. Porque dicen, cuando te regañan con estadio lleno, duele más que cuando alguien cierra la puerta y te dice tus verdades. Ahí cambia la conducta del que vas a humillar, ¿no? Así es. Cuando hablas con franqueza y cuando hablas con humillación. Cuando quieres humillar, lo haces público. Exactamente. No sé si esté usted de acuerdo. Sí, totalmente de acuerdo. Tú le has dicho una cosa, es poder hacer un comentario en corto, pero justamente esa es la diferencia. La humillación es algo que exhibe una conducta. Es cuando avergüenzas a la persona y ya tiene un dolo. Porque es ridiculizar a la persona. Y creo que no es esa parte de que yo me exhibo o yo me expongo. Más bien deberíamos ser responsables de nuestras palabras, de nuestras conductas y de ninguna forma permitirnos ninguna acción que hiera, ridiculice, lastime, por raza, cultura, religión. Sin embargo, creo que todos somos parte del problema. Porque de ninguna manera estoy de acuerdo en lo que vivió Ernesto. Sin embargo, al entrar a sus redes sociales nos damos cuenta que él también es parte del problema porque él también ha compartido imágenes de otras personas haciendo ciertos comentarios. Entonces, el problema, obviamente aquí fue porque un medio de comunicación es el que decide burlarse de él. Pero él también es parte del problema y todos tenemos cierta responsabilidad de las redes sociales y cómo usarlas. Porque cuando me pasa a mí, me molesto. Pero si lo hago yo, ¿está bien? Ahí es el asunto. Eso, el hecho de que a mí me lastimen, me ofendan, no me da el derecho de lastimar a otros. Y por supuesto que no replicar esas conductas de estar haciendo bromas, hirientes, memes a costa de otra persona. Y sobre todo... Ahora, a una escala del 1 al 3, ¿qué tanto les pega la humillación y por qué? A cada persona lo va a interpretar de forma diferente en función a su historia de vida, a su contexto. Habrá personas que ya traen esta herida de humillación, es decir, desde la infancia temprana fueron expuestos a bromas hirientes por los hermanos, ser ridiculizados por un maestro, diferentes circunstancias que esa herida va a ser que cuando tenga un evento en la vida adulta, va a ser más. Y hay gente que tiene una actitud más resiliente que se le resbala. Eso es lo que te iba a preguntar. Me parece que también cuando tienes ciertos comportamientos y tú solitos los exhibes, ¿no? Y los promueves y en redes sociales, me parece que estás de alguna manera, si bien no esperando que te humillen, si estás esperando una reacción masiva, ¿no? Probablemente estás esperando una positiva, pero sabes que puede venir una negativa. Ahí, de alguna manera, eres un poco más resiliente o de cualquier manera te duele igual. Oye, con los artistas sucede que la gente dice, se lo merece, ¿por qué es artista, no? Si no, ¿para qué está ahí? Si eres una persona pública, los políticos, a los políticos también les dan muy fuerte. Basta que tengan un nuevo puesto para que todo el mundo encuentre algún motivo para humillar, para hablar, denostar. Y eso, pues, es parte del juego. Lo que pasa es que la gente cuando es inocente, entre comillas, que no sabemos quién es y le exhiben de esta forma, nos llama la atención. Que incrementó con las redes sociales. Sí, por supuesto. Pero deberíamos de separar, ¿no? Una cosa es tener esa inteligencia emocional de donde yo aprendo a reírme de mí mismo. Haría una de otro costal es cuando yo provoco o puedo subir información pública y entonces sí tener la conciencia a qué me puedo exponer y medir las consecuencias. Y creo que el hecho que una persona sea una persona pública, sea artista, sea político o cualquier circunstancia, deportista, sí se puede exponer a una comentarios, pero no debiéramos como sociedad atribuirnos que tenemos el derecho de juzgar a alguien y decir, ah, es que es artista y se lo merece. Ah, pues, ¿para qué se pone político? No, por supuesto que no. Eso es una conducta que no nos debemos de permitir. Bueno, hay una chica que no recuerdo su nombre, que ella incluso pidió que dejaran de hacer la meme, que porque la usaban los papás de si te sigues portando mal, ella va a venir por ti en la noche. Y eso se hizo viral. Entonces, es una responsabilidad de la sociedad de cómo utilizamos las redes sociales también. ¿Cómo puedes ayudar a que no te afecte cuando tú mismo aceptas tus errores y los exhibes? Entonces tú ya no le permites a nadie que te haga daño, porque tú estás diciendo, me equivoqué. Justo eso le iba a preguntar, ¿cómo te sobrepones? O sea, después, porque nadie está exento de que pase una situación así, pero ¿cómo te sobrepones a algo así? En realidad, el ser humano no nos marca lo que nos sucede, sino cómo reaccionamos ante lo que nos sucede. Es ese diálogo interno que vamos creando entre nosotros, en el cual puede hacer una herida, un evento doloroso o un evento traumático. Entonces va a ser muy importante esa actitud resiliente, en la cual yo lo normalice, que pueda nutrirme en ese autoconcepto de saberme quién soy y seguir alimentándome en positivo. Trabajar el amor propio. El amor propio y, por supuesto, nutrirme de una red de apoyo de gente que me ama, que me quiere bien y hacer conductas que van a fortalecer mi autoestima. El deporte, una vida saludable y hacer cosas que me van a hacer muy bien. Sí, pero ¿sabes qué, doctor? Nada más estamos viendo el lado de la persona a la que humillan, pero las personas que humillan, ¿me entiendes? Es que se fortalecen desde el anonimato, desde la masividad. Somos millones los que estamos humillando o cientos de miles. A mí no me van a cachar. Tendría que haber, me parece que esto a nivel global y sé que estoy pidiendo algo muy complejo, pero sí se ha tratado en el Congreso de Estados Unidos y en otros países, sobre todo de Primer Mundo, de que hay que legislar al respecto. Porque hay conductas que son prácticamente delincuenciales. Sí. Porque aparte no te pones a pensar en lo que afecta es la vida, no solamente de la persona a la que estás humillando, sino la vida de todo su entorno. Claro, hay gente que se ha suicidado. Es que están sentados, están sentados escribiendo, perdón, disfrutando lo que pongas, lo que sea es gol. Exacto. Todo eso es fecha. Y todos somos parte del problema, porque Ernesto hace este video exhibiendo lo que él sufrió, pero tú entras a sus redes sociales y él también es parte de esta situación. Estoy completamente de acuerdo, pero por ejemplo, yo no me siento parte del problema, porque yo no me burlo de él. Todos hemos compartido un meme. Todos hemos compartido un memo. Entonces todos somos parte del problema. Pero bueno, ese chavo, que lo he visto, ni me gusta que se burle de las personas, ni me gusta que se hayan burlado de él, y no he sido parte de ninguna de las dos posturas. En nuestro país sí está legislado y sí podemos ver el daño moral, sí está tipificado esa figura de menospreciar, descalificar. Por supuesto que sí. Pero debemos ver ese lado, el otro lado de la moneda. ¿Qué hace que una persona sea hiriente, ofensivo, que humille? ¿Qué daño psicológico tiene? Que está compensando si fue expuesto a esas heridas. ¿Por qué nadie va a saber quién fue? El anonimato se mata o lo malentona a la gente. Nadie pone su nombre para humillar. Eso lo vamos a dejar para una segunda parte de la mesa, porque se nos acabó el tiempo. Esto se puso aquí caliente, pero muchísimas gracias, Carlos, por estar aquí. Bueno, ya seguiremos. Tenemos que repetir el tema. Exacto, parte dos, parte dos. Seguimos.